Buenas noches, invitamos mayoristas de Juan de las Diva, invitamos a todos a internet, youtube, invitamos a que nos vengan a adquirir nuestras miniaturas, en miniatura mañana arrancamos ya todas las tres mayoristas, Juan de las Diva, Cantutas, Billeteras, aquí estamos en la Simón Bolívar y Juan de las Diva. Queremos decirles que yo, dirigente, secretaria general, Margarita Machicado, invitarles a todos los nueve departamentos que vamos a estar, hasta el día 23 a las 12 de la noche nos retiramos. Este año queremos decirles a nuestros comprobadores que estamos enamorándonos ya con nuestras casetitas, el verde, el rojo y el amarillo. Este y es, vamos a recorrer. Este y es, vamos a recorrer. Este y es, vamos a recorrer, Este y es, vamos a recorrer. ¡Gracias!